Bueno, vamos a hablar de algo que nos preocupa, nos inquieta. ¿Sabés que una de las aplicaciones que más creció durante todo este año fue TikTok? Una de las aplicaciones que se usan y que realmente es una de las que tiene un algoritmo que realmente te atrapa y que en el mundo más creció y que miran mucho los chicos chicos, los adolescentes. Tutoriales, entre otras cosas, todo tipo de contenido. Pero en ese consumo, el tutorial que te muestra lo fácil que es hacer distintas cosas, desde cocinar un huevo hasta hacer una bomba casera, así como lo escuchás. Y hoy es noticia porque un chico de 14 años termina internado con el 30% del cuerpo quemado por intentar cumplir ese desafío, porque son los challengers. Entonces yo te desafío a hacer esto, a ver si vos lo podés hacer y te sale bien y se viraliza o te sale mal y terminás internado. 30% del cuerpo quemado. Vamos a tomar contacto con Darío Engelman, que es el director del Hospital 9 de Julio de la localidad de La Paz, en Entre Ríos, para saludarlo. En principio, ¿cómo le va? Buen día, Federico Seba, Valeria San Pedro, saludamos. Hola. Hola, buen día a todos, ¿cómo está? En principio queremos saber cuál es el cuadro, cómo está este chico, cómo está su salud. Bueno, el chico fue asistido en un primer momento acá, en el Hospital de La Paz, ya que es de una zona rural aproximadamente a 60 kilómetros, es una zona bastante de difícil acceso, incluso fue su accidente, fue el día sábado y recién fue traído al hospital, hubo que sacarlo en tractor por las lluvias que había el día domingo, con quemaduras muy importantes, 30% de su cuerpo quemado y con serias complicaciones en uno de los brazos, una mano muy, muy complicada, también parte del tórax, la espalda y parte del cuello. Evidentemente todo el sector de haber manipulado esto, que después se supo que tenía que ver con un desafío de armar una especie de bomba casera o lo que sea, o sea, lo sacan en tractor la familia, me imagino que después hubo un traslado con alguna ambulancia que lo estaba esperando, ¿cómo se tejió ese operativo? Sí, sí, lo sacan en tractor, no, lo sacan en tractor los familiares y lo traen directamente para acá, porque eso ya había pasado el día anterior y bueno, veían que se estaba complicando ya que presentaba ampollas muy grandes, ¿no? Y el tejido de la mano que ya complicado, que ya se estaba necrosando, ¿no? Darío, ¿dónde está Irene ahora? Ahora está en la ciudad de Paraná, que es un hospital de cabecera y bueno, recuperándose, pero lógicamente con esas quemaduras que son graves, ya que acá pudimos contratar que habían sido tocado músculos, tendones, o sea, que era de bastante consistencia. ¿Vos crees que puede quedar con alguna secuela de pérdida de movilidad en su mano, por ejemplo, que nombraste recién? Nosotros acá hicimos los primeros auxilios, pero la complicación, las secuelas van a quedar seguras, porque la piel estaba bastante afectada ya de por sí. Bueno, ¿llegaron a hablar con los padres o con el propio Nene? ¿Les llegó a decir algo? Porque esas situaciones son las que después uno dice, ay, obviamente que nadie encara una situación así pensando en que puede salir mal, pero sale mal y pasa esto. ¿Pudieron hablar con los papás o con el propio Nene? Sí, en un primer momento nos habían manifestado que la quemadura era porque estaba manipulando en afta. No teníamos el conocimiento que había sido por un reto, ¿no es cierto? Por TikTok. Nos llamó la atención cuando después circuló esa versión, ya que como te decía, a veces uno piensa que está alejado o que pasa en las grandes burles, en los grandes lugares. Esto es una zona rural, incluso lejos del asfalto, pero evidentemente lo que nos llama la atención es que estamos ahí de todo, ¿no? Sí, 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 es que esto trasciende y circula inmediatamente, algo que se ve en China se ve acá inmediatamente es instantáneo. Aparentemente era un artefacto de fabricación casera tipo bomba o pirotecnia, algo del estilo, ¿no? Eso es lo que quería hacer e indudablemente le estalló en la mano. Sí, sí, evidentemente sí. Además, dadas las fechas, ¿no? Sí, claro. Que por ahí buscan esos tipos de tutoriales y después nos pusimos a ver qué seguramente estaba, lo que estaba haciendo. Bueno, nosotros siempre estamos preparados para ese tipo de eventualidades, pero lógicamente que pretendemos que no pase en EPN, cada vez es más complicado con esto de las redes y, bueno, ojalá que no se repita, que todos tengamos los cuidados necesarios. Sí, por eso también queríamos charlar con vos un ratito. Gracias, Darío, por este contacto. Bueno, gracias a ustedes y felicidades. Buen año. Que tengas vuelta. Igualmente.